Bienvenidos y gracias por la espera. Esta llamada será grabada. Ahora, si tiene alguna objeción, por favor, se puede desconectar en este momento. Ahora me gustaría introducir a su presentadora, Carol Camacho. Puede empezar. Muchas gracias, Osmar. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Espero que dentro de la circunstancia en la que estamos viviendo se encuentre todo el mundo bien. Mi nombre es Carol, y yo trabajo para la División de Indicadores Económicos del Negociado del Censo de los Estados Unidos. Les quiero dar la bienvenida y darles las gracias por estar aquí en esta tarde. Hoy estaré compartiendo con ustedes valiosa información sobre clasificación Schedule B y al igual que una herramienta de búsqueda muy útil de mercado global. Quiero dejarles saber que este es el primero de una serie de cinco seminarios en línea. Como mencionó el operador, esta sección será grabada. Habrán unos períodos para preguntas y respuestas, las cuales ustedes podrán enviar a través del chat. Por favor, escriba solamente su nombre. No envíe ninguna información confidencial sobre usted o sobre su negocio. Eso es bien importante. Al final, tendremos unas evaluaciones que serán enviadas vía email a todos los participantes. Es sumamente importante para nosotros su opinión. Así que les exhorto, por favor, cuando reciban las evaluaciones y no las hagan llegar. Y sin más preámbulos, ya estamos listos para empezar. Así que espero que esta presentación les sea de su utilidad. Vamos a comenzar con el seminario de clasificación de mercancía para exportación. La división de indicadores económicos, que es la división para la que yo trabajo. Ahí tienen la dirección de correo de email de nuestra página en el censo. La fecha de hoy, jueves 19 de noviembre, y mi nombre. Al final, tienen el número de teléfono y el código de acceso. Si hay alguien que todavía quiere participar de nuestra presentación, está más que bienvenido. Estaremos tocando los siguientes temas. Hablaré sobre el Schedule B y el HTS, que es el código de importación, la diferencia y similitudes entre uno y el otro. Voy a discutir las reglas de clasificación. Y al final, voy a hacerle una demostración en vivo de la página de búsqueda del Schedule B. Y también les voy a dar una demostración de la nueva herramienta de Global Market Finder, o buscador de mercado global. Esta es la página de nosotros en el internet, census.gov slash Schedule B. Así es como luce, pero yo les voy a estar presentando una demostración en vivo en la que les voy a estar explicando un poquito más de todos los usos que tiene nuestra página. Quiero explicarles cómo es que nosotros procesamos la data que recibimos todos los meses. Usuarios como ustedes, que son los que entran la información en el sistema a través de ACE. Esa información que es entrada, cada Schedule B tiene unos parámetros. Cada vez que ustedes entran la información en el sistema y reciben un mensaje de error o un aviso de warning, es porque alguna de la información que ustedes entraron no cualifica en nuestros parámetros. Si no reciben ningún mensaje de error o ningún mensaje de warning, esa información pasa directamente a nuestros récords de tener algún mensaje. Entonces, nosotros como oficina llamamos. Estoy segura que ustedes en algún momento han recibido alguna llamada de nosotros verificando que la información que ustedes hayan entrado en el sistema esté correcta. Específicamente el peso, el valor, que es bien importante, y la descripción del producto. Una vez esa entrada ya ha sido corregida, verificada, toda esa información pasa a nuestro sistema y es la información que entonces todos los meses es presentada al público en general. Así es cómo se procesa la información en nuestras oficinas. Quiero explicarles por qué es tan importante el que se entre la información correctamente en el AES. En este caso, el que está llenando la información tiene una factura comercial o un documento de que está exportando 40 mil dólares en cartuchos de tinta, que van para Irlanda, y el código de exportación es OS, que es una exportación general. ¿Qué pasa? Resulta que en vez de entrar 40 mil dólares, entraron los centavos, y de 40 mil dólares ahora son 4 millones de dólares. Buscando un Schedule B, encontraron un Schedule B de cartuchos, pero en vez de ser Irlanda, como empieza con IR, utilizaron el de Irán. Y en vez de utilizar el código OS de exportación general, utilizaron el de exportación militar. Así que en esta gráfica les presento lo importante que es que entre en la información correcta, que un embarque de 40 mil dólares, ahora son 4 millones de dólares. En vez de cartuchos de tinta, ahora son cartuchos de balas. En vez de ir para Irlanda, ahora van para Irán en una exportación militar. Les garantizo que van a estar recibiendo una llamada, ya sea de nosotros o de alguna entidad, de por qué están enviando cartuchos de balas para Irán. Por eso es que es bien, bien importante, cuando están entrando la información en el sistema, no entren centavos, hagan su búsqueda, escojan el Schedule B correcto, verifiquen el nombre del país sea el correcto, y que todo el detalle, la entrada de la información, sea lo más detallada y lo más correcta posible para evitar este tipo de errores potencial. Esta gráfica lo que les demuestra es lo que es el Sistema Internacional Harmonizado de Clasificación. Tenemos los 10 dígitos, los primeros dos es el capítulo. Su cambio es bien poco frecuente este. Los cambios una vez el capítulo ya está escrito, es bien difícil que cambie. A nivel de cuatro dígitos es el heading, si cambia puede que sea cada cinco años, pero es bien poco probable. A nivel de seis dígitos es el subheading, y este también si cambia puede que sea cada cinco años, pero también es bien poco probable. A nivel de ocho dígitos ya es a nivel legal. Y en el caso del Schedule B number, es a nivel de ocho dígitos, va a cambiar solamente si cambia el código de importación, que es el HTS. Si el código de importación no cambia, el código de exportación, que es el Schedule B number, tampoco cambia, se queda igual. Y ya a nivel de diez dígitos, que es el nivel estadístico, esos son los últimos dígitos a nivel de Schedule B, si cambiase, cambiaría dos veces al año, ya sea en enero a principio de año o en el verano. Por eso es que es importante, o ustedes han encontrado, especialmente en enero, cuando están utilizando un número de Schedule B frecuente, que de repente en el sistema de ACE les está dando un mensaje de error, porque ya ese Schedule B no existe, y es porque probablemente cambió, ya sea en el verano o a principio de año. Por eso es que es bien importante que verifiquen si el Schedule B que están utilizando sigue siendo el mismo. Este ejemplo es para que ustedes vean la diferencia del Schedule B versus el HTS. Quiero recordarles que el Schedule B es el nombre correcto de los códigos de exportación, y el HTS es el nombre correcto de los códigos de importación. Entonces el HTS es para importación y el Schedule B es para exportación. Quería mencionarles también, bien importante, muchos usuarios utilizan el HTS como código de exportación. Eso se puede hacer. El problema es que no todos los HTS son válidos para exportación. Muchos de ellos cambian. Les voy a explicar en una gráfica un poquito más adelante para que vean la diferencia entre uno y otro. Pero esta gráfica aquí lo que presenta es, el Schedule B son aproximadamente entre ocho o nueve mil Schedule B números. Números de Schedule B. Mientras que el HTS es mucho más detallado, son alrededor de quince, dieciséis mil HTS. Por eso yo les recomiendo altamente que utilicen si están exportando para que se hagan la vida más fácil que utilicen el Schedule B y no los HTS. Y un ejemplo de esto es esta gráfica que está aquí. En este ejemplo vamos a exportar un piano. Y en la parte de arriba de la gráfica estamos viendo el Schedule B de piano. Es bajo el capítulo 92, 92.01 que es pianos, y solamente tenemos tres opciones. El 92.01.10.000 que es para upright pianos. Tenemos el 92.01.20 que es para gran pianos. Y si no es ninguna de esas dos, sería otro que es el 90.00.000. Solamente tres opciones. Sin embargo, en la parte de abajo, lo que es el código de import, el HTS de importación, vemos que es también en el capítulo 92. También bajo la sección 92.01, pero aquí tenemos cinco opciones diferentes. Primero el 92.01.10.0005 si es usado. Y si no es usado, que en este caso es nuevo, tenemos cuatro diferentes opciones dependiendo la medida del piano. Así que de tres opciones que tenemos para el Schedule B, tenemos cinco opciones para el HTS. Por eso es que les recomiendo que utilicen el Schedule B en vez del HTS para códigos de exportación. Primero, porque es mucho más detallado, son menos las opciones que hay, son menos los Schedule B, y no tiene que hacer tanta búsqueda como en el código de importación. Hay una lista de códigos no disponibles y aviso a exportadores. Estos son la lista de códigos donde el Schedule B puede utilizarlo para exportaciones, donde el número de HTS no se puede utilizar como código de exportación también. Y aquí tiene dos páginas web, dos links que van a ser muy útiles a la hora de conseguir esta información. Tenemos la página del Censo y también hay una noticia para exportadores y este es el International Trade Commission, que son otra agencia del gobierno federal. Ellos también tienen notificación a la hora de enviar cualquier exportación. Así que esta información que tienen aquí es válida, es bastante importante, así que les aconsejo que la tengan cerca. Esto es un ejemplo de los códigos que no están disponibles, que no se pueden utilizar, que el que está utilizando el HTS como un código de exportación, en este caso no aplicaría. Por ejemplo, en la parte de arriba tiene un HTS que es para semillas, en este caso es petunia, que es la 30010, y si no es petunia, sería otra, sería la 0090. Sin embargo, si se fijan abajo en el Schedule B, seguimos todavía con el capítulo 12, 1209, 30 para la semilla, la petunia sigue siendo la 30010, pero si se fijan, hay otro tipo de semilla que es transi, esa sería la 0020, y el otro que en el código de importación sería 0090, en el código de exportación, que es el Schedule B, ya ahora cambia a 0080. En este caso, no podría utilizar el HTS como código de exportación, porque el número cambió. Así que este es un ejemplo de cómo un código, cómo los códigos de importación muchas veces son rechazados cuando se utilizan como códigos de exportación. Ahora les quiero explicar cuáles son las reglas, qué es lo que tiene usted que tomar en consideración a la hora de clasificar un producto. Primero, la tabla de contenido, el índice y los títulos de los capítulos sirven como guía para elegir el encabezamiento de cuatro dígitos, basándose en las descripciones, en el encabezamiento, las notas de la sección o el capítulo. En otras palabras, cada vez que usted abra un capítulo, va a encontrar un párrafo en la parte de arriba en el que le explica, en este caso, el capítulo uno es para si usted está buscando un Schedule B porque va a exportar animales vivos. Esta nota es bien importante y esto está en todos los capítulos. Y esta nota lo que le indica a usted es si está buscando el Schedule B para animales vivos. Este capítulo cubre todos los animales vivos, excepto que ya usted sabe que si usted está buscando pescado o algún otro crustáceo, molusco, está en el capítulo incorrecto. Si está buscando microorganismos o algún otro producto del capítulo 3002, está en el capítulo incorrecto. Y animales del capítulo 9508, está en el capítulo incorrecto. En este caso, animales de la sección 9508 son los animales de circo, elefantes y de todas esas cosas. Así que es bien importante este párrafo en la primera parte, tan pronto usted abre el capítulo, las instrucciones es bien importante porque le va a ahorrar a usted tiempo. Le va a llevar al grano de lo que está buscando. Eso es lo que nos interpreta la regla número uno. La regla número dos aplica a artículos incompletos o sin ensamblar y a mezclas y combinaciones. El 2A nos refiere a artículos incompletos o sin ensamblar. Son clasificados como artículos completos y mantienen la característica esencial, bien sencillo. En el caso de esa foto que tienen a mano derecha, esto es una bicicleta, pero la bicicleta usted no la va a enviar ella ensamblada, usted va a enviarla en piezas. Esto lo que nos quiere decir es que usted no va a clasificar las ruedas, no va a clasificar el asiento, no va a clasificar la cadena, no va a clasificar el cuadro de la bicicleta. Usted no va a clasificar las piezas aparte, usted lo va a clasificar como una bicicleta. Porque al final, a pesar de que esté enviando las partes separadas, al final usted va a poner todas esas piezas juntas, va a ensamblarla y va a formar una bicicleta. Así que va a ser clasificada como una bicicleta. Un equipo, por ejemplo, una maquinaria. Usted no va a enviar la maquinaria ya montada, usted la va a enviar en piezas. Pues usted no va a clasificar cada una de las miles de piezas que forman esa maquinaria. Siempre y cuando esas piezas al final sean ensambladas y formen la maquinaria, usted la va a clasificar como la máquina como tal, no cada pieza individual. En el caso del 2B, las mezclas y combinaciones son clasificadas según su característica esencial, siempre y cuando no se haga referencia a la mezcla del producto final. Voy ahora a enseñarles una gráfica para explicarles qué es lo que es la característica esencial de un producto. Para que tengan un mejor entendimiento de cómo clasificarlo si están enviando mezclas o combinaciones de varias cosas. Me explico. La característica esencial de un producto es su naturaleza, su propósito o su función. Dependiendo del producto, la característica esencial va a ser determinada ya sea por la condición, la cantidad, el valor, el volumen o el peso. Aquí está un ejemplo. Esta foto que está aquí en esta gráfica, esto es un kit de pintura. Esto es una casita de madera. Este kit de pintura incluye la pintura, puede que incluya alguna que otra laminilla, puede que incluya los lápices o puede que incluya los pinceles. Pero la característica esencial de este kit de juguete es la casita de madera. Así que usted no va a clasificar ni la pintura, ni los pinceles, ni cualquier otro artículo que traiga, sino lo va a clasificar como la característica esencial, que en este caso es la casita de madera. Eso es lo que nos habla la gráfica anterior, de qué es la característica esencial. La regla de interpretación tres nos habla de productos que pueden ser clasificados en dos o más áreas. Primero, escoja el encabezado con la descripción más específica o detallada. Usted va a hacer su búsqueda en la herramienta de los capítulos o en la herramienta de búsqueda del Schedule B. Y va a escoger, de la mezcla que está enviando, la descripción más específica o detallada. Si no, va a escoger el encabezado que mejor describa la característica esencial. O, por último, va a escoger el último encabezamiento según el orden numérico. Me explico. Si usted está enviando 50% trigo y 50%... Vamos, primero, si está enviando 70% trigo y 30% centeno, ¿cómo lo va a clasificar? En este caso, 70% trigo, pues va a clasificar la mezcla como trigo. Pero si estuviese enviando 50% trigo y 50% cebada, usted lo va a clasificar como cebada porque el 3C nos dice que escojamos el último encabezamiento según el orden numérico. Y según el orden numérico, cebada es el último en la lista. O sea, si está enviando 50% trigo y 50% centeno, pues fuese clasificado como centeno. O si no, si fuese 50 centeno y 50 cebada, lo va a clasificar como cebada porque es el último encabezamiento según el orden numérico. A este punto, ¿alguien tiene una pregunta, alguna duda que quiera compartir con el resto del grupo? ¿Carol, me escuchas? Sí. Hola a todos, buenas tardes. Les habla Clara Santiago. Quiero indicarles que a la parte inferior derecha hay una Q y una A. Usted da un clic ahí y usted puede entrar sus preguntas en ese chat. Y se las vamos a responder, ¿verdad?, en tiempo ahora mismo. Y tan pronto, ¿verdad?, según vayan llegando, vamos a ir contestando sus preguntas. Dice que ahora mismo no hay ninguna pregunta, pero le vamos a dar unos segundos para ver si usted tiene preguntas, la escriba ahora. Y claro, se la puede contestar o al equipo de hispanoparlantes que estamos aquí para responder sus preguntas. Es bien importante, no escriban. Como les mencioné hace un ratito, por favor, no envíen ninguna información confidencial de su negocio o algún nombre de alguna tienda o de alguna marca en específico para evitar conflictos de interés. Se trata de hacer la pregunta lo más genérica posible, por favor. Además, le informamos que en la próxima, en esta serie de cursos o de seminarios en español a través de Internet, el próximo es en diciembre 10, y es en relación al Aromerate Express System, el programa de transmisión de exportación. Y luego tenemos en enero 13, 14, regulaciones, y en febrero 18, el ACE report. Estos todos son en español. Nuestros diferentes webinars y series virtuales las pueden encontrar a través de Census Platform. Pero ahora estamos disfrutando de esta serie en español que comenzó hoy. Y nos preguntan que si todo producto requiere licencia de exportación. No todo producto requiere licencia de exportación, no. Pero en cuanto al detalle de las licencias, las licencias son manejadas por una agencia que se llama el Bureau of Industry and Security, que es BIS. La persona que me escribió la pregunta, si me da un ratito, yo le voy a conseguir el número de teléfono. Ellos tienen un call center también. Si tiene alguna pregunta sobre licencias, es a esa agencia a la que tiene que llamar. Y si me da un rato, yo le voy a conseguir el número de teléfono. Y ahorita se lo voy a proveer para que todo el mundo lo tenga. Espero esto haya contestado su pregunta. Si no hay alguna otra pregunta, Clara, continúame. Tenemos otra preguntita por aquí. Y dice, normalmente en el software que uso, el ScheduleView lo usamos solo en el SLI y no en el Commercial Involve. Pero el SLI, que no sé qué quiere decir SLI, pocas veces es requerido por los importadores en otros países. ¿Cómo llega entonces la información al USL? Ah, no entendí la pregunta. Dice que, ok, déjame repetírtelo con calma. Dice que cuando en el programa que tiene, utiliza la persona que nos envió la pregunta, el ScheduleView solo lo utiliza en el SLI, que no estamos seguras de cuál es el Salesforce, pero dice que no en el Commercial Involve. Bueno, pero pocas veces en el SLI es requerido que como el centro recoge la información. Y esa es la pregunta. ¿Cómo el centro recoge la información del ScheduleView? Bueno, la información que el centro recoge es basada en un ScheduleView. Si no se entra un ScheduleView, nosotros no tenemos forma de recopilar esa información. Pero según yo tengo entendido, tiene que entrar algún tipo de información para que el sistema le dé el número de ITN. Y el número de ITN se adquiere cuando ya se entra toda la información en el sistema. Así que alguna data, algún tipo de información tiene que ser entrada. Pero nosotros la información que recopilamos es basada en el ScheduleView. No sé qué tipo de software sea el que utilice este usuario que no le requiera un ScheduleView. Lo que sí puedo adelantar, y esto pues qué bueno que se menciona. Ahora con las situaciones que están pasando con China y toda la situación que está pasando a nivel mundial. Hay un código de exportación que es una exención. Es lo que le llaman el código de exención, que es cuando un artículo vale menos de 2.500 dólares, es el 3037A. Cuando usted está enviando un artículo, no importa dónde sea, excepto Canadá. Canadá es otro, pero cuando es al resto del mundo y es menos de 2.500 dólares, utiliza el código 3037A. Cuando es a Canadá es 30.36. ¿Qué pasa? Que con las situaciones que están sucediendo a nivel de exportación a nivel mundial, ahora muchas compañías, muchos países están requiriendo, incluso si usted utilizara los servicios de ya sea cualquier compañía para que llene los documentos por usted, están requiriendo el ScheduleView, aunque el artículo sea menos de 2.500 dólares. Así que yo creo que esto es importante mencionarlo. Incluso los exportadores que utilizan el 3037A tengan en cuenta que puede que, aunque el artículo sea menor de 2.500 dólares, puede que necesiten proveer el ScheduleView por cuestión de lo que está pasando a nivel mundial con todo esto del comercio exterior. La persona que preguntó sobre las licencias, el teléfono de la agencia del BIS, que es el Bureau of Industry and Security, ellos están en Washington DC, y el teléfono es el 202-482-4811, 202-482-4811. Permiso, Karol, y perdona que te interrumpa, Erick Gautier también se lo escribió en el chat para que podamos ver el teléfono de BIS. Entonces tenemos otra preguntita para ti, Karol. Dice, si tenemos en el futuro una pregunta sobre una duda de clasificación, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar o qué correo electrónico? Ok, pues esa pregunta, manténgase, no se vayan, no vayan para ningún sitio, quédense conmigo. Lo voy a obligar a que vea la presentación completa porque al final les voy a enseñar todos los números y los números de teléfono y las extensiones y la dirección de correo a donde nos pueden llamar para cualquier pregunta que tengan, no solamente conmigo en el área de clasificación, pero también en el área de regulaciones, en el área de educación, en el área de alguna información que tengan sobre los datos y en el área de AES. Así que le exhorto a que se queden conmigo hasta el final y le voy a proveer toda esa información. Sí, claro, quiero aclarar, ¿verdad?, antes de que comience nuevamente con la presentación, a la pregunta de Ricardo Flores. Creo que es que, ¿verdad?, que se nos olvidó de alguna manera aclarar que la información que recoge el centro se declara en el programa que se llama Automated Expression System, que está dentro de, a su vez, de otro programa que se llama AES, Automated Customs Environment. Cuando usted hace las declaraciones ahí para su embarque, ahí es que declara el Schedule B, porque tiene que clasificarlo. Así que si vengan a la… A lo mejor no son exportadores regulares, ¿verdad?, y tenemos que aclarar si usted no se ha exportado, pues dé cuenta que es una declaración en el programa que se llama AES y Excel 2500 y otras reglas que se trabajarán en otro momento, pero por eso estamos hablando de clasificar. Para usted poder exportar necesita tener su producto clasificado. Y esta declaración, ¿qué hace que leía? Continúa, Karen. Y perdona, ¿verdad?, pero creo que fue esto porque… Muchas gracias, Clara. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con la presentación. Vamos a… Ahora les voy a dar un ejemplo de lo que es un SET. Y esto es importante para que sepan, siguiendo con la gráfica de hace unos minutos, de cómo conseguir el Schedule B correcto. En este caso, esta gráfica nos presenta un SET. Esto es un SET para reparar neumáticos. Y este SET incluye una pinza, una pega, unos sellos, incluye el compresor, incluye el bulto. Entonces, ¿cómo se clasifica esto? Este kit en específico no tiene un Schedule B number para el kit, pero en la característica esencial, el producto más importante de este kit, en este caso, es el compresor. Pues este kit se va a clasificar con el Schedule B 84, 14, 80, 16, 85, que es un compresor portátil de aire, pesando menos de .57, menos cúbicos por segundo. Así es que es como se clasifica un SET. Hay un kit, el único kit que tiene un Schedule B en específico son los kits de sangre, los kits para sacarse sangre, y esos son los kits médicos, esos son los kits que tienen su propio Schedule B, pero de lo contrario, tiene que hacer un poquito de búsqueda e identificar el producto esencial para poderlos clasificar correctamente. En la regla de interpretación 4, esta regla tiene que usarse bien poco frecuente, y esto es que debe utilizar la clasificación que más se asemeja al producto original. Me explico. Algo que les quiero mencionar, no todos los productos que existen hoy día tienen un Schedule B, como les comenté, hay solamente entre 8,000 y 9,000 Schedule B nada más. Y constantemente están saliendo productos nuevos. Eso quiere decir que no todos los productos que existen tienen un Schedule B. Si usted tiene algún cliente, o usted tiene algún equipo, o usted tiene algo que necesita clasificar, y ya usted buscó y se está volviendo loco porque no encuentra un Schedule B específico para este producto, tiene la opción de utilizar un Schedule B de algo que sea parecido. Me explico. En este dibujo, en esta gráfica, esto es una máquina de lavar piezas, de limpiar piezas. ¿Cómo funciona la máquina? Pues las piezas se meten dentro de la máquina, se pone el jabón o el detergente o el tipo de producto que sea, se cierra la máquina, se aprieta el botón para lavarla, para el tipo de poder que va a utilizar, y se lavan las piezas. Pues cuando usted busca este tipo de equipo, la función que hace es parecida a una máquina de lavar platos, por ejemplo. La esencia del producto es la misma. Usted abre la máquina, pone en este caso los platos, la vajilla, le pone el jabón, cierra la máquina, le pone el poder que usted quiere para lavarla, y lava la vajilla. Pues en ese caso, este tipo de equipo o cualquier otra cosa que usted vaya a clasificar que no encuentre un Schedule B específico, pues usted va a utilizar uno que se asemeje. Bien importante, esto tiene que ser bien poco frecuente. Después que usted haya hecho todo el research y se haya leído casi todos los capítulos, o el capítulo que más o menos se asemeje, si no encuentra un Schedule B específico para su producto, ahí tiene esta alternativa. Así que tenganlo en mente también. La regla de interpretación 5 nos habla de los empaques. Las 5A son los empaques especialmente adaptados como el protector de cámara o de instrumentos musicales, no se clasifican cuando acompañan al artículo que guardan. Me explico. En este caso, usted está enviando un violín con su case, con su bulto. Usted no va a clasificar el bulto, usted solamente va a clasificar el violín, que es el producto principal. Por ejemplo, usted está enviando un teléfono celular con el case y con los accesorios. Usted no va a clasificar los accesorios aparte, ni el case. Usted lo va a clasificar como un celular. Usted está enviando, por ejemplo, una cámara también con su batería y con su bultito y todo lo demás. Usted lo va a clasificar como una cámara. No va a clasificar aparte ni el bulto, ni los accesorios, ni nada de eso. Siempre y cuando, bien importante, los envíen juntos. Si usted va a enviar el celular, pero dos días más tarde envía el cargador, pues ahí es diferente. Ahí tiene que clasificar el cargador. Pero si usted envía el celular con su cargador y su batería todo en el mismo empaque, usted solamente va a clasificarlo como un celular. En la 5B nos habla de materiales de empaque para transporte de mercancía y contenedores como plástico, cajas de cartón o el papel burbuja. Eso tampoco lo va a clasificar. En este caso, usted está enviando una vajilla y tiene que cubrirla con papel burbuja o con periódicos o con cartón. Ni el papel burbuja, ni el cartón, ni el papel periódico van a ser clasificados. Si no, solamente clasificaría la vajilla que está enviando. Si usted está enviando una paleta llena de mercancía, usted la paleta no la va a clasificar. Pero si está enviando paletas solamente, las paletas sí tienen que ser clasificadas y lo único que está enviando son paletas. Otro ejemplo, si usted está enviando gas, el gas tiene que ir en un tanque, pues usted va a clasificar el gas. Pero si está enviando tanques solamente, sí tiene que clasificar el tanque. Usted está enviando un vagón, un contenedor lleno de mercancía. Usted va a clasificar solamente la mercancía que está dentro del vagón, no el contenedor. Pero si usted está enviando un contenedor solo, el contenedor sí tiene que clasificarlo. Que quede bien claro que si lo que está enviando es solamente para proteger lo que está enviando, en ese caso no lo tiene que clasificar. Pero si está enviando el producto solo, si lo que está enviando son paletas de cajas de cartón solas, tiene que clasificar las cajas de cartón. Espero que esto haya aclarado alguna duda y que haya sido clara mi explicación. En el caso de la regla de interpretación 6, tiene que escoger el encasillado de 6 dígitos, según la descripción y notas relacionadas, con especial atención a la tabulación. En este caso estamos enviando animales vivos, en este caso es una vaca. Entonces es bajo el capítulo 01, que lo vimos al principio de la presentación, el 0102, y tenemos el 010221, que son los animales de raza en este caso. Y tenemos los que dan leche, los que dan leche, si son machos es el 0010, o si son hembras es el 020. Si no son que dan leche, ahí entonces sería el 0030 para machos, el 0050 para hembras, y en este caso el other sería el 0000, sería para si son el otro, si no es lo que está al lado del, si se fijan arriba, el 01.02, tenemos live, estos son animales, en este caso vivos, si no son esos, entonces sería el other, que sería el 01.02.29.0000. Así es como se lee, como se interpreta la data para el Schedule B, con el indentado, que son las rayitas que están al lado izquierdo de cada una de las descripciones. Esto es lo que nos explica la regla de interpretación número 6. Este detalle es bien importante, estas son reglas adicionales de interpretación basadas en los Estados Unidos. Recuerde que el Schedule B es un sistema creado por los Estados Unidos, eso lo que nos da a nosotros es una perspectiva de todo lo que se está exportando y hacia dónde. Por lo tanto, la utilización y el Schedule B es basado en los Estados Unidos. La primera descripción aquí, la A, se determina el uso final según el uso que se le da al producto de los Estados Unidos. Me explico. En esta foto usted está enviando unos platos de pie en aluminio que se utilizan como eso mismo, como un plato de pie, aquí en los Estados Unidos. Si usted solo va a enviar a algún cliente en X parte del mundo y ellos lo van a utilizar con otro fin, usted lo va a clasificar como nosotros lo utilizamos en Estados Unidos, no como ellos lo van a utilizar en destino. Esto es bien, bien importante. Ustedes son los que están clasificando su producto. Ustedes son los que están haciendo la búsqueda aquí en Estados Unidos. Ustedes son los que determinan el Schedule B que van a utilizar para su producto. No es su cliente en el destino. Son ustedes en Estados Unidos los que determinan el Schedule B correcto. Esto es bien importante porque se dan casos de clientes y a quien sea que ustedes le vayan a exportar, que después le llaman y le dicen, oiga, pero ¿por qué usted no usa este número en vez de este otro número? Y cuando usted hace la búsqueda, usted determina que no, que el número que su cliente le está pidiendo que usted utilice no es el correcto, que es el que usted está usando. Así mismo, eso es lo importante de esta regla, es que el Schedule B se determina en base al uso que nosotros le damos al producto de los Estados Unidos. La vez nos habla de productos que están claramente descritos en el sistema de clasificación, deben ser clasificados como tal y no como parte del mismo. Por ejemplo, en este caso, estos asientos son asientos de avión, pero los asientos de avión tienen un número de Schedule B específico para asientos de avión. Usted no va a clasificar estos asientos de avión como parte de un avión, no. No todas las partes de avión tienen un Schedule B en específico, eso es claro, pero las que sí tienen un Schedule B, usted las va a clasificar con ese número de Schedule B. Si usted tiene una pieza en específico para una maquinaria y usted busca la maquinaria y encuentra un Schedule B específico para esa pieza, no va a clasificarla como la maquinaria, va a clasificarla como esa pieza en específico. Si no tuviese esa pieza, no tuviese un Schedule B específico para ella, entonces la clasificaría como pieza para esa maquinaria. En el caso de la C, para la clasificación de bienes con una composición de materiales textiles, fíjese primero en el material con mayor peso y luego la descripción del último encabezado en orden numérico. Esto tiene mucho que ver con el ejemplo que les presenté hace un rato de las mezclas. Si usted está enviando, por ejemplo, en el caso de telas, si usted está enviando 70% algodón y 30% poliéster, pues la mayor concentración, en este caso es algodón, pues la va a clasificar como algodón. Pero si fuese, por ejemplo, 50 y 50, pues ahí tiene que buscar el último número en la descripción y así sería como la clasificaría. Y esto aplicaría, en este caso, a telas, en el caso de granos, como el ejemplo que les presenté hace un ratito. Estos son consejos para conseguir el Schedule B. Estos son una lámina, una representación de lo que les voy a estar enseñando en vivo. Pero así es como se ve la página del Schedule B. Si se fijan en la parte de arriba, dice el Schedule B Search Engine. Bien importante, esta herramienta es solamente en inglés. Y cuando usted la va a utilizar, en la descripción del producto, no puede utilizar ni marcas ni nombres. Tiene que ser bien genérico. Me parece que la única que sí se puede utilizar es una marca en específico de teléfonos celulares, que no la voy a mencionar ahora. Esa es la única que sí acepta. Pero si, por ejemplo, está enviando un cable de 5.4 milímetros, así de específico, no. Tiene que ser bien genérico. Y aquí en esta página también tiene la información de correo, nuestra dirección de e-mail. También tiene en la parte de abajo unas páginas en la web que tienen que ver con exportaciones. Bien, pero esto es para que vean solamente, yo se los voy a mostrar en vivo ya en minuto. Aquí está lo que les mencioné de describir el producto. Esto nos presenta también, cuando usted vea, presiona o pone el cursor en el asterisco, ella les va a hablar un poquito más de la información que se supone que usted sepa a la hora de, en este caso, la computadora, pues ella le presenta, cuando usted presiona el asterisco, ella le presenta un poquito más de información detallada sobre esa computadora. Y así dependiendo el artículo que usted esté buscando. ¿Ok? Es bien importante y suena un poquito básico, pero no siempre es así. Es bien importante. Usted tiene que saber qué es lo que está exportando. Usted tiene que conocer el producto. Muchas veces esa información no está solamente en la factura comercial. Tiene que preguntarle si está enviando una máquina, qué tipo de máquina es, qué hace la máquina, de qué está compuesta la máquina. Tiene que tener más información. Si está enviando, esto pasa mucho con las piezas. Está enviando una pieza. ¿Una pieza de qué? De una máquina. ¿Ok? ¿Qué máquina? ¿Qué hace la máquina? Cuando usted está buscando el Schedule B de piezas para equipos, casi siempre el número del Schedule B del equipo incluye piezas, pero no siempre. Casi siempre, pero no todo el tiempo. Por eso es que es importante que usted sepa qué es lo que está enviando. Si es una pieza, la pieza es de qué equipo, qué hace el equipo. Y eso le va a dar a usted luz a la hora de hacer su búsqueda y de encontrar el número del Schedule B. Como esto es también lo que les expliqué anteriormente, de escoger el encabezado y el subencabezado, en este caso estamos buscando en el capítulo 84, que este capítulo es bien largo y bien complejo porque aquí nos habla de lo que es maquinaria, piezas, y así es como se presenta el capítulo 84, el 84-71, el capítulo computadora, que fue el ejemplo que se utilizó en la lámina anterior, y el código de 10 dígitos, que es el Schedule B. Igual aquí, tiene que saber, si se fijan al final, tiene dos códigos, tiene dos Schedule B, dos ítems con 10 dígitos, que es el que tiene el tubo CRT y el que no, el 0110 y el 0150. Por eso es que es bien importante. Vuelvo y les recalco que tienen que saber qué es lo que están enviando. Tienen que tener una descripción bastante, un conocimiento bastante detallado de qué es lo que están enviando, para así poder encontrar el número de Schedule B más específico para su producto. Lea las notas, esto fue lo que les presenté al principio, así es como se ve cuando usted entra al capítulo, en este caso es la sección 16. Lo que no incluye esa sección, ese capítulo de maquinaria, equipo, piezas, ese párrafo al final, es lo que no está incluido en ese capítulo. Por eso es que es bien importante que lea las notas, le va a ahorrar mucho tiempo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de empezar con la descripción, antes de empezar a enseñarles la página en vivo de lo que es la búsqueda online? Sí, tengo por aquí dos preguntas. ¿Podemos usar las notas explicativas de la Organización Mundial de Aguas? La puedo utilizar, pero le... ¿Me escuchan? Operator. Hola. Tenemos un pequeñito problema técnico. Pero si me pueden escuchar, aunque tenga la musiquita de fondo, sí la puedo utilizar, pero como los schedules están manejados... Un momento. Ahorita lo solucionamos. Permíteme un momento. Ok. Gracias. La otra pregunta, ya contestaste, ¿sí pueden utilizar las notas explicativas de la Organización Mundial de Aguas? Sí, se puede, pero también les aconsejo que se fijen, que lean... Los Schedules Bits son manejados por el censo. Todo lo que es exportación son manejados por nosotros. Así que les aconsejo que también se refieran a la guía de la página de nosotros, la página web. También es bien importante. Adelante, la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿qué pasa si no tenemos el porcentaje de algodón o poliéster del material específico? Tiene que tener, volvemos, tiene que tener la descripción, tiene que saber qué es lo que está enviando, porque cuando usted haga su búsqueda en la herramienta, en el Search Engine, ella le va a preguntar qué porciento es el que está enviando. Así que contestando la pregunta, tiene que tener esa información porque la va a necesitar, de lo contrario, no va a poder obtener el Schedule B correcto. Tiene que preguntarle a la persona que le envió la factura comercial, a su cliente, o hacer un poquito de research, pero necesita esa información para poder tener el Schedule B. ¿Alguna otra pregunta? La primera pregunta, que realmente, entiendo que es más de regulaciones, pero quiero que la aclaren porque cuando hablaste de los sets, salió esa pregunta, el tanque dice, ok, se movió la, si se envía el tanque con gasolina, ¿verdad? Que si eso es a lo que te refieres con la separación de los sets, el tanque y la gasolina. Y yo le pregunté para aclarar y realmente el tanque regresa vacío, está transportando gasolina. Y la pregunta es cómo se declara eso. Yo entiendo, pero volvemos, este es mi conocimiento, pero te voy a contestar ahora, pero en un ratito te voy a dar 100% seguro. Yo entiendo que solamente tienes que clasificar la gasolina, porque el tanque regresa vacío, pero si me das un ratito, te voy a hacer una búsqueda mientras estoy dando la presentación y te voy a contestar la pregunta en un ratito. Así que... Te da una mano con eso, Karol. Nosotros le proveemos las respuestas. Gracias. Ok, bueno, pues si no hay más preguntas, quiero... Ahora, antes de empezar con la presentación del mercado global, Eric, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Karol, ¿me escuchas? Sí. Son las 2 y 54 ahora mismo. Perfecto, estamos bien. Ok, antes de empezar con la... A darle la presentación de la búsqueda del mercado global, quiero ir un momentito y enseñarles cómo es la página de nosotros de... El search engine, la búsqueda del Schedule B-Number. Así es cómo se ve esa página. La dirección está arriba, es censure.gov. Y tienen el slash rent rate, pero yo ahorita le voy a dar un shortcode. La forma más fácil de llegar aquí es si ustedes se van a Google y escriben Schedule B, van a escoger la alternativa que dice census.gov slash foreign trade, y ahí van a llegar a esta página. Esta página es... Esta va a ser la herramienta principal para todo lo que es la búsqueda de clasificación. Pero antes de llegar ahí, quiero enseñarles. Entonces, a mano izquierda tienen... Aquí hay un link que les lleva a la página de ACE, si tienen alguna pregunta con ACE. También hay noticias. Si van un poquito, permítanme que quiero ir un poquito abajo. Estos son todos los capítulos desde el 2020, 2019, 18. También está... ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan lo que les mencioné hace un ratito de los códigos de los ACS que no pueden utilizar como Schedule B? Son los códigos que están obsoletos. Si se fijan aquí abajo, toda esa información está reciente, tan reciente como este año. Tienen 2020, 2019, 18. Si se fijan a mano izquierda, donde dice aquí, donde dice Upcoming Outreach Activities. Ahí es donde están todas las próximas actividades de nosotros, los seminarios que mi compañera Clara les mencionó hace un ratito. Si usted le da un clic aquí, aquí va a encontrar toda esa información. Voy para atrás nuevamente. También aquí a mano izquierda, cómo contactarnos. La persona que nos preguntó, aquí está el número del call center, que es el 1-800-549-0595. Y para clasificación es la opción número 2. También tienen, voy a subir un poco. Tienen aquí, aquí hay otros seminarios en línea de, no solamente este de clasificación. Hay de, hay muchas, muchas actividades, muchos seminarios que ustedes pueden utilizar aquí. Hay en español, muchos de ellos son en inglés, pero esta página tiene muchísimas, muchísimas herramientas que ustedes pueden utilizar. Están los Nates, hay noticias relacionadas. Así que les aconsejo. Ah, una cosita más, arriba tienen A's, tienen regulaciones, tienen Schedule B que somos nosotros, tienen preguntas frecuentes. Así que esta herramienta, esta página es bien, bien útil. Les aconsejo que le den un save en sus favorites porque la van a utilizar. Ahora, vamos a, lo más, la forma más fácil de ustedes buscar un Schedule B es utilizando la herramienta de búsqueda. Y cómo llega ahí, pues usted ve aquí donde dice sections, usted va, le da un clic aquí donde dice search, y aquí está el Schedule B, la herramienta de búsqueda del Schedule B. Aquí es donde yo les enseñé ahorita, que aquí no va a poner ni marcas, ni marcas, ni detalles específicos. Aquí solamente es bien genérico. Usted va a escribir lo que está enviando. En este caso, vamos a, usted está enviando una pintura, tiene un cliente que compró una pintura y se la va a enviar a alguien en Japón, pues usted escribe painting. Si se fijan, tienen varias opciones abajo. El mismo sistema le trae, si tiene o una brocha, o un canvas, o un set de pintura, o un equipo, maquinaria. Pero en este caso, es una pintura solita que usted está enviando. Usted le va a clasificar, classify. Y ella, por eso es que es bien importante que usted tiene que saber qué está enviando. Usted se fija aquí que dice, tell us more about the painting. Háblenos más acerca de la pintura. Tenemos dos opciones. O es más produce, eso quiere decir que se hicieron muchas pinturas de la misma. Y si no, pues es roder. En este caso, pues es que sea una pintura única. Si es producida en masa, pues usted le va a dar, va a escoger producida en masa. Y ahora, volvemos, por eso es que es bien importante que usted sepa lo que está enviando. Aquí le pregunta, ¿qué es la pintura? ¿La pintura es en plástico, o es una pintura que es hecha en leather, eso es cuero, o en piel de animal, o en una cerámica, o en un cristal, o en un metal precioso? Si es en el caso de cristal, si fuese un cristal que está pintado, tiene algo pintado, pues usted escoge cristal aquí. Y si se fija, vamos a estar pensando, y si se fija, aquí tenemos las dos opciones. Recuerda que el Schedule B es el número de 10 dígitos. Como el carácter principal, lo mismo que les estaba mencionando ahorita, en este caso es en la base de cristal, en la que está la pintura, pues se va a clasificar como cristal. Así que tenemos dos opciones, la 4.000, y si no es ese tipo de cristal, pues entonces sería other, que es la que termina en 9.000. Así es que se trabaja la herramienta de búsqueda. Y aquí al final tiene también, si se fija, hay unas instrucciones de entrenamientos de cómo clasificar el producto. Aquí hay varios trainings. Está la página de USA Trade Online, que también es manejada por nosotros. Aquí tiene estadística, data, números. También aquí tiene la información más abajo, donde dice para contactarnos, el número de teléfono, la opción número 2. Y tiene tres páginas web, ya sea Foreign Trade, que es del censo, la International Trade Commission, que es export.gov, y USA Trade Commission, USA Trade Agency, que es también con nosotros en el censo. Y estas informaciones son páginas que contienen información sobre exportación que también les resultan bastante útiles. Así que así es como se maneja la herramienta de búsqueda. Pero antes de seguir con la presentación, quiero enseñarles una cosa más. Y es, permítame irme, ok. Si usted está utilizando la herramienta de search y no encuentra, pero usted sabe que el equipo, por ejemplo, es una máquina, y las máquinas están en el capítulo 84, esto que está aquí, que dice Browse, en el 2020, que es la versión más reciente, usted va aquí, y aquí le va, usted tiene aquí todos y cada uno de los capítulos que tienen Schedule B, desde el capítulo 1, que es el de animales vivos que lo presentamos ahorita, lo presentamos anteriormente, hasta el capítulo 98, que es clasificaciones especiales. Si usted sabe que el equipo que usted está enviando está en el capítulo 84, pues usted busca el capítulo 84 aquí, que es el capítulo que tiene la maquinaria, equipos y sus piezas, puede bajarlo en PDF. Le aconsejo no se pongan a imprimir nada de esto, porque está aquí en el Internet y sería una pérdida de papel y de tinta. Simplemente lo baja en PDF. Y si se fija, aquí quería enseñarles, ven las notas que están al principio del capítulo, donde le dicen lo que no está cubierto. También le da detalles específicos del capítulo, lo que va a encontrar y lo que no va a encontrar. ¿Ves? Ahí está toda esa información, que es bien importante que la lea a la hora de hacer su búsqueda. Es mucha información, yo lo entiendo. Pero una vez usted se vuelva familiar con el sistema, se le va a hacer mucho más fácil. Una vez está... Este capítulo 84 es bien grande, porque incluye mucho, mucho equipo, mucha maquinaria. Por eso es que tiene mucha información. Pero una vez pasa toda esa información, aquí empiezan todos los... Ya ves, capítulo 84, que es maquinaria, equipo y sus piezas, y ahí empieza cada uno de los componentes, de los cuatro dígitos dentro de ese capítulo. Así es como se ve... Es otro método de buscar el Schedule B. Este es mucho más largo. Este requiere un poco más de búsqueda, un poco más de leer, un poco más de research. Pero también es otra opción que tiene en el caso de que la herramienta del Search Engine que les enseñe ahora mismo no le dé los resultados que usted está buscando. Así que ahí tienen esa información. Si me permiten ahora, voy a pasar a la presentación de Global Market. Permitame un segundo. Claro, nos pidieron un ejemplo específico para clasificar. Si quieres ir al... Claro, vamos a ver cuál es. Bueno, suplementos dietarios o dietéticos. Ok, bueno, vamos a ver. Y sale, lo estaba buscando y sale aquí, pero míralo ahí en segundo. Ok, pues escribí... Volvemos en inglés, lamentablemente. Aquí no se puede... No es en español, solamente en inglés. Escribí DSR y ya me salió DSR supplement, así que le doy... Escojo esa. Ahora, le damos aquí a clasificar, ya ella está pensando. Bajamos. Y aquí tenemos... Ya tenemos aquí... Ok, ¿cómo funciona esto? Muy buen ejemplo. Tenemos aquí tres... Es que dir vi tres números de diez dígitos. Pero, ¿qué pasa? Tenemos estos símbolos de más que usted ve aquí. Usted tiene que abrir todas esas opciones para encontrar cuál es el específico que usted está buscando. Ok. Como ve, son muchas las opciones. Por eso es que es bien sumamente importante que tiene que saber qué es lo que está enviando. Una vez los abra todos, los leemos un poquito para... Ok, aquí vamos. Bueno, pues ya sabemos que lo que estamos enviando es un suplemento dietético y estaba en el capítulo 21, bajo el 2106, que es las preparaciones de comida que no estén especificadas en ningún sitio. Pues ahora tenemos que buscar. Estamos buscando... Estos son, por ejemplo, el 3900, estos son las pastillitas para la garganta. El 1650 es bebidas alcohólicas. Exacto, alcoholic preparation. Bebidas que tienen alcohol. Tenemos aquí frutas o vegetales fortificados con vitaminas o minerales. Si es jugo de naranja, si es el 4800. Si no es jugo de naranja, pues ahí tenemos que seguir buscando. Si es jugo de una fruta en específico o vegetal, sería el 5200. Si es una mezcla de jugos, sería el 5400. Si fuese de gelatina, sería el 5800. Así es como usted lee esto. Y ya usted ve todas las descripciones dentro de los mismos suplementos dietéticos. Por eso, si tiene... Mira, hay otra aquí que si tiene leche, si no tiene leche, si son TSS, si vienen enlatadas, si viene congelado, si tiene leche... Perdón, si tiene azúcar, si no es ninguna de ellas, el último, o del... que es el 6698. Así es como funciona esto. Así que espero haber contestado la pregunta de los... Claro, la maravilla de un ejemplo real como el que hicimos es que cuando, ¿verdad?, la persona que está escuchando dice, ahí no está el mío. Yo quería... Yo estoy buscando vitaminas. Y entonces, maravilloso el ejemplo, porque ahí vemos el problema de la traducción del lenguaje. Un suplemento dietético es muchas cosas. O dietético, ¿verdad? Y ella está buscando realmente vitaminas. Y vitaminas sale bajo vitaminas. Así que es la maravilla de tu ejemplo. Gracias, Carol. Pero, ¿verdad?, puedo darle ejemplo en mí porque escriben cómo funciona el sistema hidrato. En este caso, pues vitaminas, pues aquí no puede escribir suplemento dietético, a pesar de que las vitaminas son suplementos dietéticos. Aquí tiene que ser específico vitaminas. Y eso es otro capítulo que no vamos a tocarlo ahora porque vitaminas también incluye muchísimas, muchísimas opciones. Así que vamos a seguir. Voy a presentarles ahora la presentación del mercado global. Quiero hablarles un poquito de esta herramienta. Esta es una herramienta bien buena y bien útil. Si usted necesita saber, si usted está buscando ese negocio y necesita saber qué tipo de producto los Estados Unidos exporta, a dónde, y quién es el cliente que más recibe lo que usted exporta, esta herramienta es fantástica. ¿Qué es lo que es? Bueno, primero, esta es la página en la que está esta herramienta, pero yo como mismo les enseñé la página en vivo de búsqueda del Schedule B, también les voy a enseñar esta página en vivo para que vean cómo funciona. Que pueden jugar con ella, de verdad que es una herramienta bien útil. Esta es la dirección web. ¿Qué es lo que nos da esta página, esta herramienta? Pues mira, nos da la posibilidad de buscar, podemos buscarla ya sea por el Schedule B o podemos buscar la información por palabras, por palabras claves. En este caso, por ejemplo, bien específico, si sabes la vitamina que no, según el ejemplo que acabamos de utilizar de suplementos dietéticos, no puedes utilizar esa porque es muy genérica. Te va a dar muchísimas opciones tienen que ser bien específicas. En este caso, a diferencia de la herramienta del Search Engine, la búsqueda del Schedule B, que aquella es bien genérica, esta tiene que ser bien específica, bien clave. De lo contrario, no vas a poder conseguir la información. Quiero mencionarles que esta información, lo más reciente, no es 2018, es 2019. Ya son cinco años, así que esta tiene desde el 2015 hasta el 2019. 2020 todavía no hay nada de información. Esta página le presenta los datos, ya sea a nivel de gráfica, tabla, le presenta también por orden, si lo quieren por orden, en este caso, este ejemplo es de ganchos para pescar, que el exportador en el año, que en este caso fue el 2018, puede utilizarlo por año también. El país a donde los Estados Unidos exportó más ganchos de pescar fue para México, aquí está el valor en millones, la cantidad, el precio por unidad, para que vean el detalle, los primeros cinco, en este caso son los primeros, creo que hay más diez, no estoy segura, pero el detalle que le da esta página para cuando está buscando ese tipo de datos que es bien útil. También le da por tiempo, por años, en este caso en dólares desde el 2014, 2015, 16, en este caso esto es la gráfica, pero en la página en vivo que les voy a enseñar es hasta el 2019, que esto le da una visión en cuanto a la tendencia de ese producto con el paso de los años, si se fija en el 2014 se enviaron 20 millones de dólares, mientras que en el 2015 se bajó 16, 17, y ahora en el 2018 como que se mantuvo estable entre el 17 y 18, que esta gráfica le da una visión más amplia de estos datos. Así que también por método de transportación, si quieres saber cuánto se envió por avión o por barco o por un barco en containers, en contenedores o sin contenedores o algún otro tipo de método de transportación, también aquí tiene la información, tiene las gráficas, que tiene mucho, mucho detalle, que esta herramienta es bien, bien útil. Tengo preguntas aquí, pero antes de contestar las preguntas sobre esto, déjenme ir un momentito en la parte de atrás, porque quiero enseñarles lo de Global Market, pero en vivo, como mismo les enseñé la del Search Engine, pero la de Global Market. Permítanme un segundo, aquí estamos. Así es como se ve esta página en la página web. Esta herramienta de mercado global está manejada por el Censo también. Si tienen alguna pregunta de los datos como tal, eso es el mismo número 800 que les enseñé, pero es la opción número 4, pero ahorita les voy a presentar todos los números de contacto, pero así es como se ve la página. Y en este caso, esto es en vivo, tienen la opción de buscarlo por el Schedule B o aquí está el Schedule B y ustedes pueden escogerlo por país en específico o en este caso pues global. Y esta es la información más reciente del 2019, en este caso pues los mismos ganchos de pesca. Ve aquí, si ponemos el cursor tiene Canadá y le presenta el valor en millones de cuánto fue que se exportó, cuánto recibió Canadá de ganchos de pesca de parte de los Estados Unidos. Recuerde que esto es de Estados Unidos al exterior. En este caso, México, estos son los cinco primeros, los cinco primeros países, los top five que recibieron este tipo de productos en el 2019. Tenemos el Reino Unido, tenemos Japón y tenemos China. Estos puntitos azules son otros países que también recibieron pero no están entre los top. Aquí tiene Aruba, tiene Anguila, tiene las Islas Caimán, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, que si usted pone el cursor donde usted quiere esa información, ella le va a presentar el valor, en este caso es el nombre del país y el valor en dólares. Entonces, también tenemos, este es el mapa, también tenemos lo que les presenté hace un momento por años, en el caso de 2015 a 2019, la tendencia en dólares, 1.600 billones del 2015, en el 2018 hubo un pico más alto de 1.600 billones y ahora en el 2019 bajó un poco. eso es de este Schedule B, seguimos con el Schedule B en específico. También tenemos la misma información, pero en vez de la gráfica en una tabla con los años a mano izquierda y a mano derecha el total en dólares. Tenemos también el método de transportación que se lo presenté hace un ratito, en este caso si es por aire o si es por mar, si es por embarco, si es en contenedores o no es contenedores o algún otro tipo de método de transportación, también está por los años y estos números son el valor en dólares. Y lo último que le quería presentar es el precio por unidad, que esto también le da una visión en este caso en específico el precio por unidad no cualifica y me explico. Cuando ustedes están llenando la data en ACE, cuando ACE no requiere quantity, hay veces que no requiere quantity, cuando no requiere quantity, no sale reflejado aquí en el unit price. Por eso es que no tenemos nada de información. Pero a grande modo, quería presentarles esta herramienta y cuán útil es y si ustedes necesitan buscar algún tipo de... Tienen el Schedule B en específico, pues aquí es donde la pueden conseguir. Nuevamente, si tienen alguna pregunta de lo que es el global market, eso es la opción número cuatro. y antes de ir con las... Bueno, vamos ahora entonces, si tienen alguna pregunta, permítanme regresar a la presentación. Clara, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ya casi estamos... No han copiado ninguna pregunta, pero sí quiero indicarles que le estamos incluyendo en el chat el link para la presentación que ya está disponible a través de la página del censo. La presentación está disponible y se la estoy colocando ahora mismo en la conversación que la última conversación que fue con Clara, ahí está el link para la presentación completa. Muy bien. Mientras alguien nos escribe una pregunta, quiero, la persona que me pidió la información de los contactos, muchísimas gracias por quedarte hasta el final conmigo. Esta es nuestra dirección, census.gov slash trade. El número del call center es 800-549-0595. La opción número uno es para hablar si tienes preguntas sobre AES. Nuevamente, AES, mi compañero Eric Gautier va a dar una presentación excelente sobre AES. Eso va a ser próximamente. Todavía no hay información de contacto, pero la fecha sí está. Se las voy a enseñar ya mismito. La opción número dos es sobre clasificación, que sería conmigo o cualquiera de mi grupo de trabajo. La opción número tres es el área de regulaciones. Esta es mi compañera que han estado escuchando, Clara. Ella es la que va a dar también el seminario sobre regulaciones. Excelente ese seminario, mucha información. Esos son dos días. Así que ahí le pueden hacer todas las preguntas que quieran a mi amiga Clara. Esa es la opción número tres con regulaciones. Los datos, que es lo que estábamos hablando ahora de Global Market Finder, de la búsqueda del mercado global. Esa es la opción número cuatro. Y ahí tienen la dirección de email. Y la opción número cinco que es educación. Es algún tipo de pregunta sobre entrenamiento, algo que tenga que ver con la educación de nuestros programas, pues sería la opción número cinco. Esto es, antes de retirarnos, estos son los próximos seminarios en línea. El 10 de diciembre, este es el que va a dar nuestro compañero Eric, que es de dos a tres y media. Aquí está la información del número de teléfono y el código de participantes. Aquí nos van a estar hablando sobre el sistema de EIS y cómo transmitir la información de exportación electrónica, que es el EI. también se mostrará paso a paso una demostración en vivo de cómo completar una transmisión de EI en EIS Direct. Así que les aconsejo, estos seminarios son gratis, les aconsejo que asistan a ellos porque hay mucha, mucha información. Además de este, el próximo de regulaciones va a ser presentado por Clara y este va a ser el 13-14 de enero. Este todavía no tenemos la información para accesar la sección porque todavía es muy pronto. Vamos a esperar a que pase Thanksgiving y que irnos del seminario de EIS y pasemos la Navidad y entonces ahí van a tener acceso a este seminario de regulaciones. Y el otro será en febrero, 18 de febrero, este es un seminario sobre los informes avanzados de exportación. También estos son los reportes que se obtienen a través de EIS y esto es en febrero, 18 de febrero, todavía no tenemos la información pero también les aconsejo que es mucha información muy buena, muy útil, muy válida, así que les aconsejo que participen de ella. Así que si no hay más ninguna pregunta, Clara, ¿hay alguna otra pregunta? La pregunta que tenemos es de regulaciones. Cuando los productos que se clasifican los especiales domésticos y extranjeros, ¿cómo se declaran? Pues se declara lo doméstico en una línea y lo extranjero en otra. En relación a la otra pregunta que tiramos al aire que fue la del tanque, entendemos que está exento por 30.37 UV porque es el medio de transporte y no está exportando el tanque en sí mismo. Y esa es la última preguntita que tengo. Así que el crote de clasificaciones ahora mismo no tengo ninguna. Y a todos les damos las gracias por estar en este seminario. Gracias, Carol, excelente. Y les pedimos que corran la voz porque son pocas las oportunidades para los hispanofaldantes que se ofrecen. Y es bueno que esta oportunidad la podamos seguir. Quiero también agradecerle a Greg, a Osmar, nuestro operador. Quiero agradecerle, Clara, muchísimas gracias, Eric, Edgar y a Mayumi por su asistencia y por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias, les deseo muchísimo éxito. por favor, manténganse, cuídense mucho, protéjanse, estamos en tiempos difíciles, pero saldremos victoriosos. Mientras tanto, tenemos estas herramientas aquí disponibles para ustedes, sigan con nosotros, sigan educándose, sigan aprendiendo y muchísimas gracias y muchas felicidades en estas festividades y muy buenas tardes. Gracias.